muy buenas a todos chavales y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo en el que os traigo unos consejos muy 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 importantes sobre el mercado que actualmente está muy bajo muy 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 bajo y nada deciros que es muy importante estos consejos ya que si no vais a estar perdiendo una gran cantidad de monedas muchos millones de monedas estamos hablando y por eso os digo que os quedéis hasta el final del vídeo para enteraros totalmente de esos consejos y bueno antes de comenzar deciros que es bastante importante que estéis suscritos por el canal y que me apoyéis con un buen like nada dicho esto vamos al mercado y os voy a enseñar lo que he tenido que hacer para no perder monedas y lo que muchos de vosotros deberíais hacer bueno estos son jugadores que no estoy tradeando bueno después de este vídeo subiré otro vídeo de un tradeo así que estaros atentos por el canal bueno como veis aquí he tenido que vender a mí de bruin que es el primer jugador que saque de 104 ya que están bajando muchísimo de precio los jugadores y va a seguir bajando este de bruin bueno vamos a mirar un poquito cómo están los jugadores de 104 vamos a ver este de bruin que bueno el primer día que lo saque estaba en 30 millones de monedas y hoy está en vamos a ver vamos a poner 30 millones vale como veis está en 23 millones 23 millones de monedas se puede conseguir este de bruin y el primer día estaba en más de 30 millones es decir ha bajado 7 millones en cuestión de tres días algo así y siguen bajando millones todos los días es decir estos jugadores van a acabar valiendo unos 15 millones de monedas o algo así entonces lo que he hecho ha sido venderlo ya y luego lo recompraré este es el primer consejo que os podéis anotar que es vender a vuestro jugador de 104 primero traspasar los rangos para no perderlos y luego cuando baje el mercado más es decir a los últimos días del evento de la champions compraremos a nuestros jugadores de 104 en el mercado para ganar monedas y bueno si sinceramente para ganar monedas vale dicho esto esto sería el la primera clave que os doy y vamos a pasar con el segundo consejo vale el segundo consejo sería que el segundo jugador que saquéis sea uno de los que están más caros en el mercado es decir que miráis el precio de los jugadores en el mercado antes de sacarlo y elegir el más caro y venderlo luego ya que bueno lo mismo va a pasar que si sacamos uno que sea que valga menos monedas pues vamos a perder monedas os voy a enseñar por ejemplo al portero lópez que creo que es uno de los más caros ya que la gente no lo está sacando y hay menos oferta en el mercado vamos a poner unos bueno 40 millones no vale vale menos bueno está por 25 millones de bruin ya está por 23 y bueno estos son unas cuantas monedas extra que nos podemos ganar comprando a este y vendiendo y vendiendo a este jugador y comprando al que nosotros queramos venderlo una vez lo saquéis enseguida también porque van a seguir bajando más todavía porque cuanto más jugadores a que la gente más va a bajar el mercado y más van a bajar estos jugadores así que vais a acabar perdiendo monedas por eso lo digo bueno pues estos son los dos consejos que os quería dar ya que bueno este vídeo de urgencia ya que el mercado está bajísimo y sé que la mayoría no os vais a dar cuenta y vais a perder muchísimas monedas con este bajón del mercado que cada día es mayor y es mayor y cada día siguen bajando más los jugadores y vais a seguir perdiendo más monedas así que nada por aquí el vídeo de hoy y bueno seguramente subiré un vídeo detrás de los próximamente así que estar pendientes por el canal y nada apoyarme con un buen like una buena suscripción y chao chao nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós y chavales adiós